hello hello my friends en esta ocasión vamos a realizar un unboxing de mis nuevos audífonos que acabo de comprar por mercado libre en el unboxing nos acompañará mi hija maria fernando triana entonces los audífonos que acabé de comprar son unos numar hf 150 procedemos con el tape estos audífonos fueron comprados por mercado libre y tuvieron un costo de 125 mil pesos colombianos 125 mil pesos colombianos son uno de los audífonos más económicos que encontré ya que los anteriores que tenía los beringer que también está el unboxing aquí en el canal lamentablemente en un viaje que tuve largo no los empaque muy bien y se destrozó totalmente la diadema entonces tuve que comprar estos digamos que como de urgencia estuve leyendo por ahí en internet y buenas referencias y decidí pues para comprarlos y ya como ustedes pueden ver estos son los números hf 150 listo son especialmente para dj pero es digamos que la gama más económica económica que tiene numar vamos a ver alrededor que más nos trae la parte de atrás trae las especificaciones del producto en español en francés en italiano y en alemán y vamos a proceder a estaparlos bueno aquí lo tenemos como nos pueden ver en sus especificaciones dicen que el drive o el parlante que trae los audífonos son de un tamaño de 40 milímetros 4 centímetros si los profesionales casi siempre vienen con su tamaño de 50 milímetros es un centímetro más grande la frecuencia a la cual responden estos audífonos es de 20 hertz a menos 20 kilohertz la impedancia de 32 ohm y el cable es aproximadamente de 1.2 metros con un jack de 3.5 milímetros listo entonces vamos a sacarlos de la caja como pueden ver se ven muy pequeñitos a total de 12 de a menos zonas unas ¿Listo? Listo, algo que de pronto así a primera vista no me haya gustado, acá, este creo que va a ser el talón de Aquiles de estos audífonos porque no se puede despegar, el cable es muy delgadito, vamos a ver si resiste el trajín, trae la punta de 3.5 y el adaptador bañado en oro, para buen sonido, aquí está la punta, se ven pequeñitos, si se fijan aquí a mi mano, se pueden portar así, no viene con ninguna bolsita para llevarlos, me tocará utilizar la de mis anteriores audífonos, pero, pues se ven bonitos, lo importante es que sean funcionales y que tengan buen sonido, aquí trae extensores, para que se adapte la cabeza, y, pues vamos a hacer una pequeña prueba de sonido, desenvuelveme acá, ok, ok, conéctalos, acá, y, vamos a ver qué tal suena esto, y, vamos a ver qué tal suena esto, y, vamos a ver qué tal suena esto, ok, ya los probé, eh, son muy cómodos, vamos a cerrar acá, son verdaderamente cómodos, son pequeñitos, pero tapan muy bien la oreja, de pronto, para las personas que tengan unas orejas muy grandes, no sea muy conveniente, yo, pues, a pesar de que soy un poco cabezón, tengo las orejas pequeñas, eh, son cómodos, son livianos, el sonido, los bajos que votan, son muy buenos, los medios aceptables, y los brichos también muy aceptables, eh, la calidad de sonido no es que sea lo máximo, pero, para lo que necesitamos, es muy funcional, como necesitamos escuchar muy bien los bajos de todas las canciones, se escucha muy bien, los medios se entienden, los brillos están bien, o sea, digo que están muy bien los bajos, porque es lo que necesitamos, del resto el sonido es un sonido muy aceptable, se escucha muy claro, muy nítido, en comparación con otros, pues, si les hace falta un poquitico de, de mejorar la parte de brillos, creo yo, pero, eh, están perfectos, eh, pues, este era el unboxing, espero de pronto en otros videos hablar un poquito más sobre ellos, sobre la experiencia que he tenido, pero mi primera impresión, es que es muy bueno, ya saben, el cable, es algo que, digamos, ahí va a ser como el talón de Aquiles, creo, de estos audífonos, pero en presencia, eh, ser livianos, en buen sonido, está muy bien para el precio que, que vale, no siendo más, me despido, muchas gracias por ver este unboxing, y, espero seguir comentando más videos, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!